¡Suscríbete al canal! ...de Martina Funk y el buen remate también de Consuelo Roiz, que lamentablemente salió lesionada en el segundo tiempo. Cuando vendría la gran primera intervención de la Cota Rojas, lindo, enganche, deja dos pagando y la tercera en discordia que era Isidora, cabecea de gran manera esa pelota para salvarle a la línea. Y es muy buena porque cómo se acomoda la pelota para poder rematar y la Isi Sepúlveda, que también fue una de las buenas figuras de este equipo de Concepción, para sacar esa pelota. Y esa, la de Navarrete que... Sí, para incluirla en el... Para incluirla en todas las atajadas que tuvo Mosse Sepúlveda. Que por lo menos fueron 15, ¿ah? Mientras, una de las pocas que tuvo Marivalencia le pegó con el suplemento, ¿ah? Sí, sí, le da más como que... Le da con el talón. Con el talón, claro. Le da con el talón, por eso le sale tan mal el remate, pero bien también la reacción de Sepúlveda. Y aquí una de las más claras, con este gran error de Bárbara, la Muñoz Bustamante, que quería salir jugando, no pudo despejar esa pelota y casi lo capitaliza la Udeconce, que tuvo su más clara en este intento. Sí, esta sí que fue la más clara, se equivoca mal ahí, porque creo que queda muy incómoda en el giro, la pelota le queda un poquito pasada y por eso se le termina yendo desviada, pero una muy mala... Cuidado, esta... Perdonó Pellegrini, ¿ah? Sí. Estaba totalmente sola Pellegrini, que intentó de zurda, se encontró con ese despeje desprolijo, frente a la media luna, claro, la venía cerrando Ocampo, que hizo un gran partido, ¿ah? Sí, gran partido, y bueno, y ahí era... le rebotaba Emilia Sepúlveda, que había ingresado precisamente para llevarle la defensa y tuvo esa opción el Chaco Morni. Apertura de Artart, qué control de la cotea, es un golazo. El control de María José Rojas, que amaga con el cuerpo como que va a salir hacia el punto penal y termina saliendo hacia afuera, acá lo vemos, extraordinario, con borde interno, pierna izquierda, gira sobre su eje e inmediatamente hace lo que suponemos era un remate, pero termina encontrando cierta justicia en el segundo tiempo con este centro para que Abello pusiera la primera cifra en el marcador y definitiva, Magda. Sí, por eso se confunde, yo creo, un poquito también Monserrat Sepúlveda, que va a tratar de achicarle el espacio a la cota roja y termina saliendo este centro, básicamente, este pase para Abello, que marca... Gracias por ver el video.